La Boda del Valle La Boda del Valle Fue más por el rival o fue por el Valle Que justamente terminaron sufrir Y que el nivel bajó en el segundo tiempo No, creo que también fue parte de los dos Por ahí nosotros nos relajamos un poco Y eso también hizo que dejemos que el rival se venga Y bueno, sufrimos porque Nosotros nos dejamos que se venga ¿Se siente más fuerte ahora en la mitad de la cancha? Porque se notó como un cambio de esquema Ahora que en el Sobega también ¿Se nota más fuerte en la mitad de la cancha que antes capaz Era algo débil en el Valle en todas las primeras fechas? Sí, la verdad que sí, creo que Por ahí ahora tenemos mucha más gente en el medio Estamos todos más juntos Y al menos para mí, que yo juego ahí Se hace mucho más cómodo ¿Pudieron ver la jugada del gol? ¿Se sintieron perjudicados en el arbitraje? ¿Sobre todo en el segundo tiempo? No, no vi nada todavía, no vimos nada ¿Qué sentís que le faltó al Valle en ese segundo tiempo En el cual se vino a menos Y bueno, Malpusa le terminó viniendo encima? No, creo que faltó entrar con No con las ganas, sino con la misma intensidad Que se jugaron los primeros minutos del primer tiempo Y por eso nos cuesta tanto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!